eso no le da ningún derecho a aplastar a quien no la favorece o a quien la contradice esta persona se ha manejado así durante todo el tiempo para mí es difícil exponer esto hola chicos como están bienvenidos nuevamente a otro vídeo con mucha información y vaya 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 lo que acaba de suceder creo que ustedes ninguno se ha dado cuenta no se ha percatado pero este tema de bárbara de regir creo que no tiene fin porque yo pensé después del vídeo que les acabo de subir hace un par de horas a este canal pues yo dije yo creo que hasta aquí murió el tema no creo que vaya a surgir más al respecto me estoy preparando para realizar otro vídeo hablando sobre luisito comunica y boom me llega la notificación de que xavier curi el ex maquillista de bárbara de regir le ha dedicado un vídeo de 50 minutos y es un vídeo de 50 minutos en el que básicamente nos cuenta la vida que llevó trabajando al lado de bárbara de regir más o menos algo que ya nos había comentado en sus tiktoks sólo que esta vez muestra conversaciones que tuvo con bárbara de regir cuando él trabajaba al lado de ella porque gracias a eso me diste muchísima fama y me conoció mucha gente fuiste mi catapulta a la fama y ahora todo el mundo me ubica por ti porque fuiste la única persona que vio talento en mí lo que más coraje me dio fue el jueves te pago 500 te aclaro que iba a verte a pasarla bien no por el dinero y cosas que ni me la pasé bien solamente hice mi trabajo y ya que me la pasé súper incómodo le recuerdo que bueno me era muy incómodo ir a sus eventos y siempre estar ahí yo como salero y ella queriendo me involucra en todo y la verdad híjole bueno qué fuerte pero me hablas para decirme que no tienes dinero y fui de igual forma porque yo iba chicos aunque ella me decía güey es que ahorita no te puedo pagar mi amor no importa nos la rifamos juntos tú y yo juntos forever hasta el cielo y más allá porque éramos volábamos de altísimo yo hay cuánta ternura esta conversación que te acabo de mostrar es una de las tantas capturas que xavier curi enseña durante su vídeo aquí yo lo único que voy a hacer resumirte básicamente lo que xavier curi dijo al respecto de bárbara de regil él nos cuenta respecto a que bárbara de regil es una mujer gorrona esto no lo había mencionado anteriormente y cuando dicen gorrona por si alguien no entiende el significado de gorrona bueno pues aquí en méxico se entiende de una persona que le gusta que le hagan las cosas pero sin pagar o sea te sientes la gran cosa te sientes caída del cielo y tú vas a un lugar los típicos o el típico modos operandis de un influencer no de que no quieren pagar por el hecho de sentirse importantes por el hecho de que se sienten poderosos ese es el caso de bárbara de regil y por esta razón xavier curi la llama gorrona y de gorrona le sigue la palabra soberbia egocéntrica narcisista y todo lo que tú ya conoces de bárbara de regil la verdad es muy triste ver que bárbara de regil realmente es así todo desde que comenzamos a hacer vídeos hablando sobre el tema de bárbara de regil hoy en día hasta hoy en día la chava a pesar de que sabe que ya está completamente expuesta en redes sociales no es capaz de salir a hablar de manera sincera ni siquiera en una historia de instagram es más ni siquiera es capaz de poner un tuit reconociendo la cantidad de errores que ella ha cometido tantos errores que ha cometido que incluso ha perdido amistades porque xavier curi por lo que nos cuenta se ve que era una persona muy allegada a bárbara de regil y bárbara de regil básicamente abusó totalmente de la confianza de este maquillista literalmente lo trataba como perro por lo que nos cuenta en ese vídeo mente te importas tú tú y verte bien pero todo eso se acabó de reptil tendré el hocico muy grande pero digo lo que pienso y ahora ya no tengo miedo ni eres indispensable nunca fuimos amigos más bien nunca fui yo tu amigo así que no lo digas así yo algún día pensé que si lo fuimos pero me demostraste lo contrario un día me echaste la culpa porque me alegre no te hablaba y de toda la mala racha que tuviste porque al igual que yo te cerraste las puertas por tus acciones y tu bocot la diferencia entre tú y yo es que yo pude ver más allá y decidí abrir un negocio y fue tan difícil que la gente creyera en mí cuando nadie me conocía y si supieras lo que soy ahora ya todo lo que tuve que pasar para llegar a este punto valió la pena ya tengo mi salón de belleza y me ha costado lágrimas y malas rachas pero ahora me va muy bien y eso me hace mejor persona porque ayuda a mucha gente porque no me conforme con lo poco y porque la plataforma y porque esa plataforma me va a dar solidez económica para dedicarme por gusto a hacer cosas por fuera y no por necesidad xavier curi evidentemente está exponiendo todo esto porque siente que necesita hacerlo necesitaba sacar todo lo que él tenía guardado con bárbara de regil en el tema emocional porque incluso en el mismo vídeo él nos comenta que a él hoy en día le hace un poquito mal recordar todo lo que vivió al lado de bárbara de regil porque le hace mal el hecho de recordar los maltratos los gritos el ataque psicológico que bárbara de regil le hacía cuando trabajaba para ella lo llevaba a todas partes le pedía te necesito aquí y xavier curi con tal de tenerla contenta con tal de trabajar con tal de ganar un poco de dinero para poder tener su sustento y comenzar a crear su propio negocio él asistía a todos los lugares donde bárbara de regil lo llamaba y bárbara de regil le termina pagando de una manera bastante bastante fea tanto que incluso no le pagaba hasta ese grado llegaba bárbara de regil a no querer pagarle por el simple hecho de sentirlo básicamente de su propiedad cuando xavier curi en su mente pues decía estoy trabajando me tienen que pagar lo que xavier curi tenía que hacer para que bárbara de regil le pagase el sueldo o el dinero o lo que sea de su trabajo y todo lo que tenía que hacer tanto fue el hartazco de xavier curi que decide terminar la relación con bárbara de regil por medio de mensajes de texto en facebook no había de otra manera porque xavier curi ya no la quería ni ver ni en pintura eso sí xavier curi se la pasó cobrándole a bárbara de regil el dinero que le debió de trabajos que le hizo es su trabajo de xavier curi estaba en todo su derecho de cobrarle ese dinero a bárbara de regil y bárbara en los mensajes lo único que hacía era darle alas le daba alas alas o sea alargaba el tiempo por qué porque no le quería pagar no que muy rica no que la muy influencer no que la actriz muy famosa no tenía para pagarle a su ex maquillista háganme el favor y como él supuestamente xavier curi hay muchas más personas muchas más personas que les ha hecho lo mismo pero saben qué clase de persona es porque vuelve a rectificar xavier curi que es una persona que tiene poder tiene influencia en el medio y por esa razón muchas personas que trabajan al lado de bárbara de regil que conocen muchas cosas bastante turbias de ella no dicen absolutamente nada no lo dicen por miedo a cómo esta mujer podría actuar en contra de ellos es que es increíble es increíble xavier curi fue una de las personas que hoy en día agradece le agradece a la vida de ya no estar más trabajando al lado de bárbara de regil o sea eso sólo eso te dice mucho de qué clase de persona es bárbara por lo que han comentado ya algunas personas que es una persona que no la quieres tener trabajando al lado tuyo y ni como amiga ni como amistad porque xavier curi dice yo si la consideraba una amiga porque siempre estuve ahí cada que ella lo necesitaba y cómo me pagó ella dándome una patada por el trasero y encima tratándome como una basura afortunadamente xavier curi hoy en día dice que logró salir adelante puso su negocio su estética le va muy muy bien y también hoy en día es una persona bastante influyente y por esa razón se anima a hacer ese vídeo exponiendo a bárbara de regil para que todo el mundo abra los ojos y dejen de creer que realmente es una persona que te puede irradiar buena vibra o mucha mucha luz como ella lo menciona en fin aquí está la información respecto al vídeo de xavier curi de todos modos si tú te quieres ir a ver el vídeo completo de xavier curi yo aquí te lo resumí es un vídeo que dura 50 minutos por si quieres ir a leer todas las conversaciones que xavier curi muestra en ese vídeo aquí en la descripción te voy a dejar el enlace directo a su canal de xavier curi yo me despido chicos muchísimas gracias por haberme acompañado ya saben ustedes si el vídeo te gustó compártelo con tus amigos suscríbete al canal para que te mantengas informado si es que sale alguna otra persona a hablar de bárbara de regil nos vemos en un próximo vídeo bye bye gente eso no le da ningún derecho a aplastar a quien no la favorece o a quien la contradice esta persona se ha manejado así durante todo el tiempo para mí es difícil exponer esto porque revivir una parte de mi vida que ya había dejado en el pasado es incómodo y lo hago porque no se me hace justo que ahora remeta contra una persona y que utilice sus influencias y el poder que ella tiene que si lo tiene porque ella tiene relaciones contactos para perjudicar a alguien más se me hace injusto porque así como yo muchas personas tienen evidencia de quién es esta mujer tú no puedes ir por la vida pensando que puedes ir aplastando a los demás y que nunca se va a hacer justicia porque la gente a veces decide ya no guardar silencio y eso es lo que está pasando exactamente conmigo yo no soy una persona que necesite de la fama de esta mujer porque gracias a dios a mis posibilidades me he dado a conocer por quién soy por mi trabajo y no la necesito a ella y ella no fue ninguna catapulta para le dejo a usted querido televidente querido espectador este testimonio y que usted vea la otra cara de la moneda siempre es importante en un discurso ver las dos partes por eso he dejado aquí también la forma en la que yo interactuaba con ella y la forma en la que nos relacionábamos porque en realidad yo si la considere mi amigo y ella abuso abuso completamente de mi trabajo abuso de mi confianza y abuso de mi amistad